En Tuluá se habilitó una nueva célula de innovación, un espacio para la formulación de proyectos y capacitación. Desde el departamento de las TIC nos explican de qué se trata. Con aptos culturales se dio apertura a una nueva célula de innovación en Tuluá, que busca fomentar la creación de proyectos y bajar recursos de entes departamentales y nacionales. Nosotros ayer logramos dar apertura a la segunda célula de innovación para la cultura del emprendimiento, esta célula va a operar allí en el Centro Cultural Ramiro Arana. Yo pienso que todos los habitantes del occidente de la ciudad que están al lado de este centro cultural han podido observar cómo lo hemos transformado. Se arreglaron los pisos, se arreglaron paredes, se arreglaron techos, se colocaron aires acondicionados. Y la idea es poder desde este lugar trabajar el tema de proyectos. Hay espacios para los jóvenes, hay espacios para los niños y también hay un acompañamiento en lo que es formulación de proyectos para aprovechar todas las convocatorias que ha detectado la célula a nivel local, regional y nacional. Acceder a estos servicios de la célula de innovación es de forma gratuita. Está por ahora la célula de innovación que se encuentra en el Bicentenario Plaza, en el segundo piso, que a raíz de eso es que hemos logrado traer muchos recursos y muchas ayudas a los tulueños. Y también ahora empieza en operación la célula que se encuentra en el Centro Cultural Ramiro Arana, en el barrio San Pedro Clavera. Nosotros públicamente vamos a ir diciendo cuáles son las convocatorias y las personas se pueden acercar allí para poder participar. Algo muy importante es que la célula va acompañada de toda una renovación y de todo un mejoramiento en todo lo que es el Centro Cultural, un centro cultural olvidado, a un centro cultural al que hace más de 10 años no le metían un galón de pintura. Los invito para que visiten el Centro Cultural Ramiro Arana y miren los cambios y se puedan tomar las fotografías en todos los murales y los vinilos que instalamos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tulva, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.